Muy pero muy buenos días, bienvenidos, hoy es viernes de prosperidad, viernes de los ángeles de la provisión, de la providencia, del amado arcángel Uriel, del ángel Abundia y de las hadas, las hadas que nos traen todas esas noticias bonitas, las noticias que tanto estamos esperando y que nos gusta recibir. Bienvenidos, hoy es día veintiséis de abril y los estamos invitando a recibir la información que trae bendición, bendición divina y comenzamos entregando el nombre de el ángel que nos acompaña el día de hoy. Vamos a revisar que todo esté bien. Se tranca un poco, eso está muy bien, vamos saludando a nuestro amigo de Cali, Andrés. Andrés, un abrazo, bendiciones, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos adelanto aquí, listo, ahí está muy bien. Bien, el viernes veintiséis de abril, los veintiséis de abril, el ángel que acompaña a los nacidos un día como hoy se llama Ja'amia, es el ángel de la celebración. ¿Por qué es el ángel de la celebración? Y no es lo que nosotros estamos pensando como celebración de fiesta. Es un ángel que propicia a las personas todos los recursos y todo lo necesario para que pueda estar en contacto con nuestro Padre Celestial. Ayuda a que podamos tener todos los elementos, ya sea las velas, los aceites, las plantas, las oraciones, todo esté dispuesto para podernos hacer las celebraciones oficiales religiosas. A eso es a lo que se refiere Ja'amia. Ja'amia es el ángel del veintiséis de abril. El color, el color amarillo y el cuarzo es la pirita. La pirita es un, aunque no es cuarzo, es un mineral que ayuda bastante a la energía de los juegos de azar para que lleguen las buenas noticias, para que los números ganadores estén todavía más potencializados. La suerte de las personas nacidas un día como hoy, veintiséis de abril, está en los números terminados noventa y cinco y cuarenta y uno. Bueno, ahora sí, ya, perfecto, están todos los datos de el ángel que acompaña. Un feliz, feliz, pero feliz cumpleaños para las personas nacidas un día como hoy. Y ahora sí, vamos a comenzar a dar noticias. Esas son las noticias que me gustan, las noticias que nos llenan el corazón de alegría y de agradecimiento a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones. Saludamos a mi amiga de Palmira, Angélica Polanía, aunque Angélica no está en Palmira, está desde Panamá acompañándonos. Un abrazo para ella y para todas sus amigas que en este momento están reunidas viendo este programa de bendición. Las personas que deseen el número, el número de la suerte, el número personalizado, por favor, comparten, vamos aquí, comparten este video. Me dicen ya compartí y les damos, los colocamos en la lista para ser portadores de ese número porcelanizado, personalizado. Perfecto, listo, bien claro. Saludamos, van llegando Lady Montaño. Saludamos también a Marisela Tenorio. Un abrazo para todas ustedes. Si necesitan el número y si ya tienen un número que ya les entregamos, pues no hay necesidad de que pidan otro número porque el número personalizado es un número que se debe trabajar durante un mes completo porque hay que llenarlo de energía. Además, hay que tener en cuenta que es un número ganador, pero que tiene que estar muy bien en sintonía con la energía de las personas, de cada uno de ustedes. Comenzamos con esta súper excelente noticia. Vean, el Chontico sigue dando las noticias excelentes. El día de antier nos dio los dos, el Chontico día y Chontico noche. Anoche otra vez, Chontico noche con el 8-18. Es súper excelente, vean, es uno de los sorteos que está vibrando muy bien con este programa. 8-18 se entregó, vean, con Tauro. Y este número fue el número que entregamos de los sueños, la interpretación de los sueños. Aquí está el 5-16 y salió con Cash Tree. Cash Tree en algunas oficinas de apuestas del Chance no lo llaman como Cash. Hay que estar pendiente. Allá lo llaman PIC, como PIC. Son dos sorteos autorizados que se juegan en Estados Unidos. Este lo hacen por Univision, ese sorteo. Pero está autorizado aquí por las casas de apuestas. El otro es WIM. Antes se jugaba también Play y también se jugaba Evening. Pero ahora solamente hay dos PIC. Ustedes lo preguntan por PIC. Y ahí está, Cash Tree 5-16, que fue el número que entregamos con el tema de las mariposas en los sueños. Y ahora sí, comenzamos a entregar los números, los números con el zodiaco. Ah, bueno, aquí esto es importante porque muchos de los que nos están acompañando en el programa me escriben de que no los comentarios o lo que ellos están solicitando no lo estoy viendo yo. Y no lo veo porque simplemente no están llenando estos tres requisitos. Y son importantes que ustedes lo tengan en cuenta. Todas las personas. Primero, llegan a la página de Tony Plata. Tiene que ser la página de Tony Plata. Yo tengo tres páginas en Facebook. Una es de oración, que es un grupo que se llama Pactos de Luz. Allí, desde allí no se hace el programa. Hay otra página que ya la tengo desde el 2006. Si no estoy más, 2007, apenas nació Facebook. Yo antes trabajaba en los grupos de Hotmail y grupos de Yahoo. Pero luego comencé a trabajar aquí en Facebook. Y esa página se llama Los Ángeles de Tony. Desde allí tampoco se hace el programa. Esta página de Tony Plata, que es la fanpage, lleva dos años. Incluso no ha cumplido los dos años. Y esta página sí me permite hacer el programa. Desde aquí hago el programa. Entonces, las personas que deseen participar del programa, que los comentarios puedan llegar, que las notificaciones le puedan llegar, hay que hacer estos tres pasos. El primero, pues primero llegar a la página de Tony Plata. Ahí la pueden ver. Tiene que decir Tony Plata. Ahí está la foto mía. Y aquí en la portada hay un video. Siempre hay un video. Ahí no es una imagen, sino es un video. Hay que colocar primero me gusta. Allí, en la página. Y luego, al lado de me gusta, ahí como lo pueden ver, dice siguiendo. Cuando damos clic a siguiendo, se despliegan estos otros tres reglóncitos. Y seguir primero. O sea, ese es de los tres pasos. Me gusta, siguiendo y siguiendo primero. De esta manera, a ustedes les llega la notificación de que estamos haciendo programa. Inmediatamente comenzamos. A ustedes les llega una notificación. Ya Tony comenzó a hacer el programa, entonces, para que estén pendientes. Esa es la mejor manera. Y también, ahí me están llegando los comentarios. Lo que ustedes colocan allá en Facebook, aquí me está llegando. Porque yo hago el programa desde una aplicación especial, desde un programa especial. Saludamos a Maffe, María Fernanda Selly, a Lirio Perdomo. Saludamos también a Juanita, a Angie Juliana. Pues, muchas gracias. Y comenzamos, vamos ahora sí a comenzar a los números de los signos del Zodíaco. Números que traen bendición. Vea, todos los días les estoy entregando buenas noticias. Y no les coloco más porque nos tocaría dejar todo el programa con solos resultados. Para Aries, 0897, el primer signo que tiene que ver con el elemento fuego. Aries, 0897 y Aries 028. Saludamos también a nuestros amigos del YouTube. Aunque este programa lo están viendo en diferido, pronto lo vamos a hacer también en vivo. Vamos a hacer una parte del programa en YouTube. Pero por ahora lo están siguiendo en vivo. Ahora les explico cómo hacer para participar los de YouTube en el programa. Para Aries, 028. Comenzamos entregando los números, los números personalizados. Y comenzamos con Dora Duque. No le coloco los nombres acá porque nos demoramos. Entonces vamos dando el nombre y el número para Dora Duque. Nuestra compañera allá en el barrio Belén de Medellín. Ella está muy juiciosita trabajando. Y le entregamos un número para Dora. 8105, Dora. Un saludo para Carlos, para Yula, para todos sus amigos allá del parque de Belén. El mejor tinto de Medellín se vende allí. Lo prepara Dora Duque en Medellín. Continuamos. Ah, bueno, mire, aquí están las observaciones para las personas que nos acompañan desde YouTube. El canal de donde están los programas se llama así, Los Ángeles de Tony. En el buscador ustedes colocan Los Ángeles de Tony y se despliega la portada. La misma foto que tenemos en el fan place de Facebook y ahí le colocan. Los que están en YouTube pueden colocar. Ahí está la pestañita de Facebook arriba en la portada. Y esa pestaña es el enlace para que lleguen aquí a la página. A las 9 de la mañana lo pueden ver en directo. Si no, pues todos los programas quedan allí almacenados en este canal, Los Ángeles de Tony. Y los que desean también se suscriben allí. Como vamos a hacer programas en vivo también desde YouTube. Entonces, para que les llegue la notificación, tienen que estar inscritos. Se suscriben al canal de Los Ángeles de Tony y allí les llegan todas las notificaciones. Continuamos para Tauro. 60 y 4, 58. Primer signo de tierra. Y el 4, 71. Hay que tomar nota. Bien rápido de los... Hay que compartir, hay que compartir el video. En la medida en que ustedes estén compartiendo este video, yo los coloco aquí en la lista para entregarles el número. El número. Vamos a entregar. Las consultas de orientación. Las personas que tengan algún dilema, alguna duda que está en su corazón para poder tomar una decisión importante en la vida. Que tiene que ver con inversiones en dinero. Que tienen que tomar una decisión sobre alguna persona en especial o una relación. Algún problema, una crisis que tengan de matrimonio con sus hijos en el trabajo. Hay que pedir la información a los amados ángeles. 3, 20, 2, 41, 10, 99. Y allí los ángeles están dispuestos a colaborarnos. Ellos nos abrazan y nos entregan toda la información que necesitemos para tomar las decisiones. Las decisiones las tomamos nosotros. Ese es libre albedrío. Y nosotros recibimos la bendición o recibimos la enseñanza. 3, 20, 2, 41, 10, 99. Los que tomen la consulta de orientación van a recibir en su casa, en cualquier ciudad del país, un kit con los elementos para comenzar el tratamiento de ayuda para resolver ese problema. 3, 20, 2, 41, 10, 99. Continuamos entregando. Aquí vamos a entregar el número personalizado. Lo vamos a entregar para Miriam Castañeda. Para Miriam, un abrazote Miriam. Y su número, 4876. Miriam, un abrazo para don Jaime, para Joana, para Tiago, que debe estar ya todo regrandote. Para Géminis, los gemelos del Zodíaco, 8560. Y el número, 475. Seguimos saludando Ángeles Martínez. Dorita, ya está su número. Ya fue el primero. Toca que por favor revise el video. Saludamos a Solecito Monsalve. Saludamos también a Juan. Bueno, en la media que van colocando acá sus nombres, les voy entregando su saludo. Y la tarea de todos ustedes, hay que llevar la bendición que estamos entregando a las nueve de la mañana todos los días. Para que las personas jueguen tempranito y cobren rapidito. Así es. Compartir el video para que la bendición llegue. Lo que ustedes entregan llega remultiplicado. Millonificadamente. Multiplicado millonificadamente. Continuamos. Para cáncer, 5318 y 802. El número está muy chévere. 802. Seguimos entregando el número personalizado a las personas que hayan compartido. Alivio perdón. Colocamos acá. Vamos a compartir un poquito de... Vamos a Dora. Ahí colocamos los comentarios. Dora, muy bien. Con mucho gusto. Para Miriam. ¿Qué dice Miriam? Perfecto Miriam. Con muchísimo cariño Miriam. Esta es la tarea de Miriam. Compartido. Perfecto. Porque lo compartido es que le entregamos el número Miriam. Para María Fernanda Selly. Mi número... No hay que decir el número de la fecha. Nosotros nada más con el nombre entregamos. El número para... Vamos a entregar para Alirio. Mafia está pendiente. En la próxima le entregamos un número para Alirio. Perdomo. 4185. Alirio. Vamos a quitar acá. Para que pueda ver la simbología. La simbología de las hadas. El día de hoy está espectacular. Vea ese fondo. Lleno de simbología. De los signos pesos. Signos dólares también. El hada del sombrero. A mí me gusta esta hada que tiene el sombrero. Y aquí una hada de fuego encima del logo de Tony Plata. Con las herraduras de atracción. Todo en color verde. Tu número ganador está en color naranja. Porque es el rayo naranja del día de hoy. De los ángeles de la provisión. Y tiene más simbología. Claro. Por supuesto que hay más simbología. Pero podemos estar minutos y minutos contando. Acerca de detalles que ustedes de pronto no pueden apreciar. A simple vista. Continuamos. Y llegamos hasta. A esta parte. Es muy importante esta parte. Porque. Si se dieron cuenta. Cuando. Contamos acerca. Y compartimos acerca. Del significado de soñar con mariposas. Y vea que ya nos dio el número. El número por ese sueño. Igual pasa acá con los ruiseñores. ¿Qué significa soñar con un ruiseñor? Si el ruiseñor. Hay dos. Hay dos. Dos formas de interpretar. El. El sueño con el. Con el. Con este pajarito. Con el ruiseñor. Si está cantando. Si está cantando el ruiseñor. Hay que tener en cuenta. Que las relaciones sentimentales. Que se están llevando a cabo. Son relaciones que no tienen fundamento. Son como. De mentiritas. Entonces. Hay que darles más tiempo. Hay que. Dedicarles un poco más de espacio. Para ver qué sucede. Pero por ahora. Si se sueñan con el ruiseñor cantando. Es mejor. No entregar demasiado. Pero si el ruiseñor. Está calladito. Está mirándonos. Es porque está augurando. Muy. Buenas. Noticias. De que es una relación que. Puede tener futuro. Los que sueñan con ruiseñores. El 3222. Vean los paticos. 3222. Es el número. Para los. Que sueñan. Con el ruiseñor. Pero. Todas estas son señales. Lo que yo les voy colocando. Como numerología. Durante este programa. Trae. Bendición. Trae. Información. Ahí. Es donde está la clave. Del programa. 3222. Y continuamos. Para Leo. 1867. Y el 397. Leo. 397. Para Virgo. 7433. Otra vez el 33. Aparece acá. El día de hoy. Y el 108. 108. Este es un número sagrado en la India. El 108. Continuamos entregando. Los números. Ah. Dijimos que para María Fernanda Selly. Entonces Mafecita. Este pendiente. Aquí viene su número. Vamos a colocar aquí a Mafe. Listo. Mafe. Ahí viene su número. 7933. Otra vez. Otro 33. Retiramos. Listo. Cuando viene tanta repetición. Es porque. Son señales que entregan las hadas. Y las hadas. Desde la semana pasada. Nos han estado hablando acerca del 33. Que ya cayó con Saman. El sorteo de la lotería del Cauca. Continuamos con nuestro programa. Para Libra. 9841. Y el 620. Son las personas nacidas. Y que les gusta. Ser muy. Buenos conciliadores. Para Julián Rico. Aquí está. Vamos a colocar el nombre de Julián. Porque colocamos el nombre. Nos demoramos más. Y yo lo que quiero es que ustedes estén viendo toda la información. Para Julián. Listo Julián. Su número. 6634. Julián nace un 22. Y ahí les llega también otra pacha. El 6634. Para Scorpio. 4579. Un saludo para Gladys. Julián. Bendiciones. Para Scorpio. 4579. Y el 310. Ahora. Llegamos. A la imagen. Con el número. Encriptado. Toda la información. Toda. Absolutamente. Toda la información. Que se entrega. En este programa. Trae. Bendición. Todos los días. Estamos entregando noticias. Y todos los días. Seguimos entregando noticias. Cada vez mayores. Cada vez más grandes. Porque así es nuestro papá celestial. Él siempre está premiando. El trabajo bien hecho. Cuando hacemos las cosas. Con amor. Llega la bendición. En esta imagen. Tenemos. Un número de cuatro cifras. Y está allí. La tarea. Ustedes. Es descubrirlo. Igual. Que la tarea es. Compartir el video. Si la comparten. La bendición. Les llega. Multiplicada. Si no la comparten. Es guardar egoísmo. Es solamente. Creer las cosas para mí. Que los demás. No se den cuenta. Lo que yo estoy haciendo. Cómo lo estoy logrando. Pero si es papá Dios. El que da la orden. Pues nosotros. Lo que hacemos. Es obedecer. Y lo hacemos. Con muchísimo amor. En la imagen. Está el número. El número secreto. El número. Encriptado. Un número. Con bendición. Ahí están las mariposas. Vean. Las mariposas. Trayéndonos ya. El 516. Ya nos lo entregaron. Y ya ganamos con el 516. Continuamos. La consulta de orientación. Es que me están escribiendo. Que si de verdad. Voy a regalar el kit. Sí. Las personas que ya están acostumbrados. O están acostumbradas. A recibir la información. De Los Ángeles. En una consulta de orientación. Sabe que es así. Allá a su casa les llega. ¿Y qué estamos enviando? De acuerdo. A lo que es la orientación. Si la persona necesita protección. Entonces los elementos que le llegan. Son elementos de protección. Y que tienen que ver mucho con el Arcángel San Miguel. Si es de sanación. Porque está atravesando episodios. Situaciones de enfermedad. Apariencias de enfermedad. Entonces nos cargamos. De que sea con el Arcángel San Rafael. Igual. Si la persona necesita liberar. Entonces hacemos liberación. Con Los Ángeles del Espíritu Santo. Y de acuerdo a lo que salga en la orientación. En la consulta. Entonces allí. Estamos determinando. Qué enviar. Qué recetar. Se llama así. Para poder enviarles a su casa. Y es totalmente gratis. No tienen que pagar absolutamente nada más. Aparte de la consulta de orientación. La consulta. Sí tiene un valor. Y se realiza por WhatsApp. Se hace la consignación. Se coordina el día y la hora. Y durante la consulta. Se mira y se determina. Cuáles son los elementos que hay. Que enviar a la casa. Para que comience a llegar. La solución al problema. Seguimos con Sagitario. Treinta y siete. Cero cinco. El de cuatro cifras. Y Sagitario. Vean mi signo. Y el mejor signo del Zodíaco. Y el dos. Noventa y ocho. Continuamos. Entregando. Los números personalizados. Las personas que no reciben el número personalizado. Bien pueden trabajar. ¿Qué dice Julián? Muchas gracias. Con mucho gusto Julián. Las personas que no reciben su número personalizado. No se angustien. No se preocupen. Mire. Sale ganador. El número de los sueños. Sale ganador. Está. En este momento. Estamos muy bien. Con Sagitario. Capricornio. Tauro. Y ahora ya comenzó a asomarse Scorpio. Entonces. Scorpio. Sagitario. Capricornio. Y Tauro. Vean. Son cuatro signos. Que son seguidos. Y estamos en sintonía con esos cuatro signos. Hay que estar pendiente. Tanto de los sorteos. Como el chontico. El dorado. Los astros. Los astros. Siguen marcando. Y vamos a seguir recibiendo bendición de los signos. Y llegó la aromática. Vean. 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 Muchísimas gracias Mari. Es la aromática con el arcángel San Miguel de la protección. Ahí la colocamos. Gracias Mari. Y seguimos entregando los números personalizados. Pero sí. Se juegan los números que estamos entregando. Porque las personas creen que no van a ganar si no tienen el número personalizado. Pero es que un número personalizado tiene inconvenientes. Porque la persona. Si nunca se ha hecho un baño de liberación. Un baño de limpieza energética. Que hay que utilizar plantas. Y hay que saberlas utilizar. Hay gente que se dedica solamente a bañarse con ruda. Y a bañarse con ruda. Y a bañarse con ruda. Y no. Eso es dejar todo a medias. Nosotros en todo esto. Hay que saber trabajar. Cómo hay que hacer la liberación. Con qué plantas. Durante cuánto tiempo. Qué días. A qué hora. Con qué lo vamos combinando. Con qué vela. Con qué oración. Todo eso es un trabajo que hay que hacer. Y si la persona no ha hecho nada. Así tenga el número ganador de cuatro cifras. Con el astroluna. Con signo no se lo va a ganar. Téngalo por seguro. Que va a apostar a otro sorteo. Y ese sorteo no va a caer. Dice Ángeles Martínez. Félix Ángeles Martínez. Aquí no estamos haciendo consultas. Si desea una consulta de orientación. 3-20-2-41-10-99. Monsalve. Dice gratitud y bendiciones. Igualmente. Solecito. Para Sofía Ibañez. Que compartió ya el video. Aquí colocamos la tarea de compartir. Listo para Sofía. El número para Sofía. 90-25 Sofía. Ese es su número. Gracias por compartir. Gracias por compartir la bendición de nuestro Padre. Él nos está mirando. Y si no nos mira, nos lo miran los ángeles. Nosotros tenemos un ángel que siempre está con nosotros. Como mi angelita. Y ellas se encargan de contar todo. Entonces, está muy bien. El mejor sistema del mundo lo tiene Papá Dios. Él sabe cómo nos estamos comportando. Y en qué momento es que necesitamos esa ayuda. Para Capricornio. 80-37-83. Y Capricornio es uno de los signos que ya cumplió su tarea. Ya nos entregaron los números que hemos entregado. Casi todos han recibido la noticia de número ganador. Y el 145 para Capricornio. Seguimos entregando números personalizados. Este número para Pedro Flores. Vea, Pedro Flores ya compartió. Don Pedrito. Un abrazo para Don Pedro. Ahí está muy bien. Compartió. Y le entregamos. 80-7-84. Don Pedro. Él es una persona de la tercera edad. Entonces, le dejamos un tiempito para que copie su número bien. 80-7-84. Don Pedro. Vea, dos números. El 8 y el 8. Que eso es de provisión. Provisión divina. Y hoy viernes. Hoy es viernes del amado Arcángel Ulrich. Uriel del ángel Abundia. Y de todos los ángeles de la provisión del rayo oro Rubí. Siempre nos traen bendiciones. Los viernes. Los viernes son de esos días que a mí me gusta muchísimo. Porque se despliega una gran cantidad de energía. Y es energía que nos favorece mucho, mucho, muchísimo. Listo, Don Pedrito. Entonces, continuamos. Acuario. 83-74. Y el 4-11. Para Acuario. Continuamos entregando personalizados. Juanita Tobar. Listo. Para Juanita Tobar. Que ya compartió. Ya colocamos compartió. Sí compartió. Revisamos. Perfecto, Juanita. Muchas gracias. Así es la tarea. Eso es lo que hay que hacer. A ver, Juanita. Va a su número. 34-91. Vea ese número. Está bien bonito, Juanita. Un abrazo. Bendiciones ya para la mamita. Bendiciones ya para todos. Para Pisces. El último signo del Zodíaco. 67-82. Y 140. Dorados. Astros. Chonticos. Y los paisitas. Hoy viernes, claro. Que hoy viene la bendición. De Medellín. Y Santander. Sorteos muy importantes. Sorteos que nos traen. Y nos han traído ya. Hace dos años recuerdo con Medellín. Fueron las cuatro cifras. Con la Lotería de Medellín. Y entregamos. El último número. Personalizado. Y esta vez lo vamos a entregar. Para Lucila López. Lucila. No. Lucila no compartió. Para Angie. Juliana. Aquí está Angie. Angie. Juliana. Aquí hay que hacer la tarea. Para Angie. Angie sí compartió. Perfecto Angie. Listo. Para Angie. Entregamos. Vea Angie. Comparte. Es que es sencillo. Simplemente compartir. Dar abajo. El click. En donde dice. Comparte este video. En la biografía. En nuestro mismo muro. Y allí. Nuestros amigos ven el video. Y a ellos les llega la bendición. Para Angie. El número. Personalizado. Es el 9763. Es el número. Es el número que contiene. Mucha. 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 Bendición. Consulta. De orientación angelical. 320. 241. 10. 90. Y 9. Allí. En este número. Toman toda la información. Que necesitan. Para acceder. A las consultas de orientación. Se hacen por WhatsApp. Les comparto las imágenes. Les comparto toda la información. Que dan los ángeles. Y les enviamos luego. El kit. Con los elementos de apoyo. Elementos que les van a ayudar. A comenzar a resolver. Porque el que resuelve todo. Es nuestro Padre Celestial. Con sus gigantes del cielo. Las extensiones de él. Aquí en la tierra. Los amados ángeles. 3-20-2-41-10-99. Muchas. Pero muchísimas gracias. Nuestros amigos del YouTube. Si desean. En vivo. Aquí. Y ahí está el enlace. Para que puedan participar. A las 9 de la mañana. En vivo. Y luego ya pueden tener. La información. De todos los números. Del Zodíaco. Todos los signos. Están cubiertos. Para que comiencen a ganar. Y a recibir la bendición. A jugar tempranito. Y a cobrar. Rapidito. Se les quiere. Mucho. Y mucho es mucho. Muchas gracias por estar conmigo. Por estar acompañándome. Que los amados ángeles. Los llenen hoy. De bendiciones. Bendiciones en abundancia. Millonificadamente. Para.